El amor es ciego y la locura siempre lo acompaña. Dicen que en un lugar de la tierra una vez se reunieron todos los sentimientos y cualidades de los seres humanos y se pusieron a jugar al escondite. El entusiasmo jugaba secundado por la euforia. La alegría daba tantos saltos que acabó convenciendo a la duda e incluso a la apatía a quien nada nunca le interesaba. Pero no todos quisieron participar. La verdad prefirió no esconderse porque esconderse si siempre la encontraban. La soberbia opinó que este juego era muy tonto. En el fondo lo que le molestaba es que la idea no hubiese sido suya. Y la cobardía prefirió no arriesgarse. La primera en esconderse fue la pereza que no fue demasiado allá y se escondió tras la primera piedra que encontró. La fe se escondió en el cielo y la envidia se escondió detrás la sombra del triunfo que con su propio esfuerzo había conseguido subir hasta la copa del árbol más alto. La generosidad casi no podía esconderse. Cada lugar que encontraba lo consideraba más propicio para alguno de sus amigos. Que si un lago cristalino para la belleza, que si una ranura de un árbol para la timidez. Finalmente se escondió en un rayo de sol. El egoísmo en cambio enseguida encontró el mejor lugar, cómodo y ventilado, que hizo suyo en un momento. La mentira se escondió en el fondo del océano. Mentida, ya que en realidad se había escondido detrás del arco iris. La pasión y el deseo se escondieron en el centro de un volcán. El olvido se olvidó de jugar y no se escondió. Cuando la locura que era quien le tocaba parar e ir a buscar a los demás acabó de contar, el amor aún no había encontrado lugar para esconderse puesto que todo estaba ocupado. La primera de ser encontrada fue la pereza, después la fe que no paraba de sermonear sobre dogmas y luego la pasión y el deseo. En un descuido encontró a la envidia y pudo deducir dónde encontraría al triunfo. Al egoísmo no fue necesario buscarlo ya que él mismo salió disparado. De tanto andar, la locura se acercó al lago a hacer un trago de agua y allí descubrió a la belleza. El talento estaba entre la hierba fresca, a la angustia la encontró en una cueva oscura, también encontró a la mentira y al olvido. Tan sólo el amor es el que no aparecía por ningún lugar. La locura lo buscó detrás de cada árbol, de cada riera en las cimas de las montañas y cuando casi se daba por vencida, vio un rosal y cogiendo un palo empezó a picar las ramas y las rosas. Se oyó, se oyó un grito doloroso. Las espinas habían herido al amor. La locura no sabía cómo disculparse y desde aquel día dicen que el amor es ciego y la locura siempre lo acompaña. Y cuento contado ya se ha acabado.